Bueno señores, entonces vamos a continuar con... vamos a... ya hemos hecho el maestro de bodegas y el maestro de clientes vamos a ser rápido, eso no nos demoramos nada vamos a ser los otros maestros de la aplicación pero yo si quisiera antes de empezar a ser los maestros quiero organizar un poquito ese menú porque me gusta que estén en orden entonces, como así que en orden, vamos a ver como debe ser los maestros quienes son, tenemos bueno, hagámoslos y enseguida los ordenamos vamos con el... vamos primero con el maestro de conceptos entonces, para ser el maestro de conceptos ¿qué necesitamos hacer? en la página maestra, en el SciMaster vamos a agregar una nueva página de contenido y la nueva página de contenido que vamos a agregar vamos a decirle que va a ser la página para manejar los conceptos de salida entonces vamos a crear aquí una etiqueta H1 y en esta chiquita H1, yo coloco esto un tantito más grande para que sea más fácil vamos a ponerle conceptos de salida ¿tengo que pega ahí la base de datos que ya han realizado? sí, tenemos que mantener la base de datos con todos los estorprocidos este que se llama formulario H1 lo vamos a llamar conceptos y lo vamos a mover es importante que lo movamos a la carpeta de mantenimiento para que cumpla con los permisos y después de tenerlo ahí en la carpeta de conceptos ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a hacer el mantenimiento de conceptos por lo menos tenemos aquí conceptos de salida entonces en el cuadro de servidores abrimos la conexión que tenemos a la base de datos y simplemente aquí en tablas voy a buscar la tabla de concepto y voy a arrastrar la tabla de concepto eso es todo con eso hacemos casi que la mitad del trabajo le cambiamos el formato digamosle que va a ser formato le pongo clásico le habilito la paginación le habilito la ordenación le habilito la eliminación y la eliminación y donde dice editar columnas vamos a cambiar un par de cositas la primera la que dice ID concepto y a la que dice descripción le vamos a colocar TIP en la O y la que dice command fiel vamos a decirle convertir este informe en template fiel para que nos permita manejar para que nos permita manejar que el tema de confirmación bueno vamos también a ponerle nombre a esto esto no nos debe quedar con ese nombre tan feo esto no se va a llamar grid view 1 sino que esto se va a llamar conceptos grid view y este otro SQL data source lo vamos a llamar es conceptos SQL data source al cambiar este nombre hay una propiedad aquí en los conceptos grid view que lo cambiamos también digámosle que esto se basa en conceptos data source él le dice que si desea actualizar díganle que no si le dicen que si se la tiran listo ahí está vamos a probar lo que hemos hecho hasta el momento ah bueno y para que esto sea llamado desde el formulario de default que es el formulario principal ahora aquí a la de conceptos vamos a colocarle un postback url y le vamos a decir que esto va a ir al mantenimiento de conceptos así de sencillo así que en menos de 5 minutos hacemos casi que el cruz de conceptos le damos play acá si le decimos conceptos ahí está conceptos de salida avería, autoconsumo y hurto que aquí los podemos ya editar y ya los podemos también ya también podríamos eliminarlos pero no tenemos forma de hacer uno nuevo ahora para hacer uno nuevo es muy parecido al que hicimos de bodegas entonces venga yo les muestro un truquito que uno puede hacer aquí en esto yo aquí en bodegas ya tenemos la tabla que nos pide la descripción y también ya tenemos el botón y el mensaje todo lo tenemos es exactamente lo mismo entonces vea como me voy a demorar yo voy a copiarme la tabla el botón y el mensaje o sea todo esto me lo voy a copiar y me lo voy a pegar al mantenimiento de conceptos entonces en el mantenimiento de conceptos que le vamos a decir solamente le vamos a decir acá que nos pegue la tabla la descripción y el mensaje si lo miramos en modo diseño ahí está muy difícil programar ahí está que nos queda faltando ya es cambiar cambiar la lógica simplemente aquí este si lo voy a poner un tantito más grande y cuando le digan nuevo vamos a colocarle el botón del código que nosotros necesitamos cuando nos digan nuevo concepto que no es muy diferente al código cuando nos digan nueva bodega entonces voy a copiarme también este código de nueva bodega que lo más seguro es que me sirva voy a copiarme el botón de nueva bodega y me lo voy a pegar al botón de nuevo concepto que hace él valida la descripción y me coloco un mensaje debe ingresar una descripción eso sigue siendo válido ahora él aquí hace un llamado al cat bodega importemos esta librería pero aquí ya no va a ser la librería cat bodega venga busquemos si en el proyecto cat tenemos una clase llamada cat concepto por desgracia no tenemos ninguna clase que llame la clase cat concepto entonces que nos toca hacer nos toca modificar el dataset para poder incluir el tema de los conceptos que no lo tenemos aquí tenemos el tema de la bodega pero no tenemos el tema del concepto voy a ponerla por aquí para que no se nos esté moviendo cada rato entonces vamos a crear en el explorador de servidores arrastramos la tabla cat concepto ahí nos quedó y en la tabla cat concepto vamos a crear el store procedure que nos permita crear un nuevo concepto agregar consulta crear un nuevo procedimiento almacenado va a ser de inserción y este que hace hace el insert y luego hace el CL pero a mi no me interesa que me lo devuelva solamente el insert y como vamos a llamar a este query a este query le vamos a llamar insert le vamos a llamar insert concepto al decirle insert concepto siguiente ya tenemos un método ya tenemos una consulta que nos permite insertar conceptos pero para poder usar esa consulta necesitamos una clase en el CLAT vamos a agregar una nueva clase y la clase le vamos a llamar cat concepto esta clase cat concepto tiene una característica debe ser pública no se nos puede olvidar public class cat concepto y esta clase va a tener un atributo privado que es de la clase va a ser privado y estático y va a tener un atributo que es de concepto va a tener un concepto table adapter si está bien escrito al darle control punto me dice using cat comercial de esa aplicación comercial table adapters este adaptador simplemente lo voy a llamar adapter y va a ser igual a un new concepto table adapter ya con ese adaptador si podemos crear un método público estático que no nos va a devolver nada yo por el momento lo llamo x y este método que es lo que va a hacer simplemente le va a decir adapter punto y aquí ejecutamos el método insert concepto que parámetro recibe el insert concepto la descripción del concepto que vamos a colocar entonces vamos a decir acá insert concepto vamos a ponerle aquí string ahí está ya tenemos nuestra tabla que nos permita insertar conceptos en la base de datos ve que es muy sencillo esta clase son muy corticas ahora volvámonos nuevamente al tabla de conceptos entonces ya no le decimos que de la clase cat bodega sino que de la clase cat concepto estamos haciendo el método insert concepto y que le pasamos la descripción aquí ya no es un bodegas gridview sino que se llama es conceptos gridview hacemos el databine y dejamos vacío vea que reutilizamos casi todo el código de bodegas si le damos play al proyecto entonces aquí conceptos ahí ya tenemos la opción para un nuevo concepto si le digo nuevo debe ingresar a una descripción colocamos un concepto nuevo llamado donación nuevo y si observáis ahí creo un nuevo concepto funciona ah bueno nos está faltando una cosa que si le decimos eliminar me lo elimina de una no me pidió confirmación vamos a organizarle eso primer paso para hacer eso nos toca convertir el campo en un template eso ya lo hicimos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger aquí el formulario de conceptos recuerden que lo primero que hay que hacer es aquí en editar columnas marcar esta columna que dice y decirle que convertir este campo en un template fiel ya no nos sale porque ya es un template fiel después de eso él acá en el código ASP.NET nos aparece este es el código que él llama se llama el código eliminar a este código eliminar vamos a colocarle una nueva propiedad la nueva propiedad se va a llamar on client click y en la propiedad en client click le vamos a colocar este código que es return y le vamos a colocar un confirm y el confirm va a decir está seguro de borrar el registro y en caso de que el cliente diga que yes pues lo borra en caso que diga que no pues no lo borra vamos a probar si si funciona o no funciona esa cosita entonces vamos a conceptos entonces aquí le decimos nuevamente vamos a decir el concepto de donación nuevo ahí me lo creo si le decimos eliminar él pregunta está seguro de querer de borrar el registro si le decimos que cancelar pues no lo borra esa confirmación luego la vamos a mejorar luego vamos a hacer una ventanita de jQuery que nos pida que nos haga una ventanita más bonita para confirmación pero quiero después meterme cuando hagamos el botón de buscar es que quiero hacerles quiero hacerles eso listo bueno epa siguiente listo señores de esta manera queda listo el cruz de conceptos si le ha gustado dale dedito arriba adiós Gracias.